Es necesaria una regulación porque comienza la gente a preocuparse a que ya nos van a coartar la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo es posible? Tenemos libertad de expresión, uno en las redes puede escribir lo que sea y más si es mi perfil, si es mi muro, yo escribo lo que me dé la gana y nadie me tiene por qué venir a coartar la libertad. Estamos como sobrepasando el límite de la libertad de expresión con lo que estamos escribiendo. Lo que pasa es que pasamos de que los medios de comunicación tenían toda la hegemonía y todo el manejo de la información, al micrófono tenerlo nosotros. Entonces, cuando nos agarraron y a todos nos repartieron de micrófono, todo el mundo se agarró a gritar. Entonces, eso tiene que tener una regulación, es como todo en la vida. O sea, las sociedades sin normas tampoco funcionan. La gente cuando se sale de los grupos, es que esta me manda mucho y que perece, yo quiero estar libre. Esos grupos terminan en una anarquía y terminan en conflictos mucho más violentos y más tenaces que si hubiesen seguido la norma. Es como una política simple de convivencia. O sea, es no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. O sea, yo sé que hay una desconfianza en el aparato de justicia de este país porque no funciona como quisiéramos. Los tiempos no son acordes a lo que nosotros necesitamos, pero eso no significa que yo me vaya a hacer jurisprudencia en redes sociales, que me lance a hacer acusaciones temerarias, a dañar la vida de una persona. Anoche estaba viendo en uno de los programas de Canal Telenacional un pobre vigilante suicidándose porque pues ante el escarnio público y el no poder demostrar su inocencia y tener que esperar un proceso porque ya todo el mundo lo había condenado mediáticamente. Entonces, esas personas que no tienen visibilidad, pues claro, se sienten muy abrumadas. Entonces, pero yo creo que, vuelvo y les repito, yo creo que todo va tomando el orden natural y el orden natural es la regulación, es el autocontrol, es la medida. Entonces, yo creo que la Corte, ahora que le hace el llamado a las redes sociales, porque las redes sociales se han lavado las manos, Facebook y YouTube, dicen, ah, no, eso es privativo de cada país, yo no puedo intervenir en la libre expresión de la personalidad, pero yo creo que eso tiene que tener una regulación hasta donde yo empiezo a comprometer el nombre, la reputación, el buen nombre de la persona, de la marca y hasta qué punto eso que está diciendo esa persona si es cierto o no, porque es que desafortunadamente se lanzan esas acusaciones y el 90% de las acusaciones no tienen pruebas, es simplemente un sentimiento de descontento así general que uno lanza en redes sociales.